Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Paula Camacho de La Tiquet y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los códigos de vestimenta durante eventos de etiqueta y eventos que no tienen una etiqueta formal preestablecida. Quiero comenzar explicándoles cuatro pautas en las cuales hay que basarse para definir cuál va a ser este código de vestimenta. Lo más importante es estar en armonía siempre y tener en cuenta estos parámetros para siempre estar bien vestido y estar en coherencia con el momento y el lugar. Estos cuatro pautas son la invitación, el momento del día, el lugar y por último cuál es el evento como tal. Entonces vamos a comenzar con el primero que es la invitación. Con respecto a la invitación tienen que tener en cuenta cómo me llega la invitación como tal. Esta es la primera pauta para determinar qué tan formal o qué tan informal será un evento. Si el evento es realmente formal entonces me llegará una invitación membreteada, me llegará una invitación por correo a mi casa súper elegante. Ahí será un evento de etiqueta. Ya de una vez me lo determina la invitación como tal. Si es una invitación que me llega por whatsapp o que me llega o que me llaman inmediatamente puedo inferir que será una invitación sin etiqueta. Es decir, una invitación informal. Serán unos jeans o será un pantalón más casual pero no es un evento de etiqueta. ¿Qué pasa con las invitaciones? Muchas veces estos eventos que son de etiqueta lo que hacen es ponerme algunas frases o algunas palabras importantes para yo saber qué sí y qué no. Ojo con las palabras de preferencia y las palabras opcional. De preferencia son... O sea, es cuando es súper obligatorio ponerme eso. Si me dicen es de preferencia corbata pues hombre, corbata será y punto. Como que no está esta opción de de pronto no pasa nada. No, de preferencia corbata. Cuando me dicen opcional, por el otro lado, me están dando más flexibilidad y puedo decidir si me pongo esto o me pongo lo otro. Pero se permite como más libre albedrío en ese momento. ¿Qué pasa? Si usted le pone opcional y usted ese día no se va con corbata, pues tenga claro que tal vez se sienta mal, tal vez se sienta incómodo porque la mayoría de las personas sí que van a usar corbata. Pero no es obligatorio, ¿ok? Pero para que lo tengan claro, en el momento en que les llegue una invitación y vean eso y como que... ¿ok? Muy chavos con esto. Segunda pauta, la hora del día. La invitación misma contendrá como toda esta información, entonces ustedes ahí ya sabrán como tomar una decisión. Es muy fácil el tema de la hora del día. ¿Por qué? Se divide en dos partes. Una parte es de día y una parte es de noche. En la parte de día existe una sola etiqueta, que es la etiqueta mañana-tarde, y es la que se tiene que seguir cuando sea cualquier evento antes de la puesta del sol, ¿ok? Inclusive si es a las 5 de la tarde, pues sigue estando dentro de la etiqueta que se debe llevar en el día. Mucho ojo con esto. Entonces, etiqueta día. Si es un evento muy formal, el atuendo ideal será Shaki. Se llama para los hombres, que es este que les estoy mostrando aquí. Para las mujeres será traje cóctel. ¿Siempre traje cóctel? Sí, traje cóctel. No es minifalda, no es vestido largo, es traje cóctel a la altura de las rodillas. Puede ser una falda, puede ser vestido. No minifalda, se los pido por favor, porque uno va a matrimonios y ve personas con vestido corto y no está bien, ¿ok? Ahora, si no tiene tanta formalidad el evento de día o tarde, entonces el hombre podrá ir en corbata y la mujer igual seguirá yendo en traje cóctel, ¿ok? Ahora, es de noche. Hay dos opciones para los eventos que tienen etiqueta. Corbata negra y corbata blanca. Primero les voy a explicar la corbata negra. Corbata negra es smoking. No significa que el hombre tenga que ir con corbata negra, porque también me lo han preguntado, no es correcto. Cuando dice corbata negra, significa smoking siempre, sí, siempre. Hace unos años se utilizaba la pajarita o el fajón de colores. Hoy en día esto no se usa. Hemos como vuelto al smoking tradicional, al blanco y negro, al elegante. Así que este es el que debemos seguir. Mujeres, vestido largo, siempre largo, siempre largo, pero no me deben tapar los pies. Aquí les dejo los ejemplos para que ustedes visualicen cómo sería más o menos. ¿Por qué no me tapo los pies? Porque este se le ven, este es el vestido de gala máxima en la corbata blanca. La corbata blanca entonces será un frac, el traje de los hombres, que es este que parece como de pingüinito. En algunos países se usa con sombrero alto. Y las mujeres van con vestido largo, pero de gala. Entonces este vestido sí tapa los pies e inclusive puede tener una cola. ¿Ok? Es como esa... Es mucho más formal y mucho más de gala que el vestido de la corbata negra. ¿Sí? En esto se diferencian. ¿Qué pasa si no especifica la etiqueta como tal la invitación? Esto pasa más que todo con los matrimonios. En ese caso son matrimonios que no tienen etiqueta. Cuando un matrimonio no tiene etiqueta o un evento no tiene etiqueta, lo correcto es un business casual. Siempre que es formal, pero nunca tiene el contenido de gala. ¿Sí? Nunca vestidos ni nada de esto, sino hombre corbata, inclusive un blazer y una buena camisa. Y las mujeres sí traen cóctel o también pueden ir con un pantalón bien lindo, un palazo a la cintura, con... Que sea ancho y una buena camisa, una buena blusa. Hay mucho más relajado. También hay muchos matrimonios ahora que es boho chic, smoking tropical, bueno se inventa cualquier cosa. Si eso dice la tarjeta, hay que seguirlo y hay que cumplirlo. ¿Ok? Si especifican que el hombre tiene que ir con corbatín y tirandas, pues el hombre tiene que ir con corbatín y corbatas. No me gusta lo que sea, hay que hacerlo. Porque es la etiqueta que exige el evento como tal. Yo no soy muy amiga de poner como hombre tal y mujer tal. Pero sí que es verdad que hay veces que las personas no saben, entonces es mejor como especificar. Si yo quiero que haya como una etiqueta muy puntual o que la gente realmente se vaya así, pues debo especificarlo. Pero entre más claro, pues mejor. Lo que pasa es que esto no es tan formal, ¿no? Le quita mucha formalidad a la invitación y al evento como tal. Entonces ojo con esto. Ok. Entonces eso con respecto al día. Tercero, el lugar. ¿Qué pasa con el lugar? Hay que tener en cuenta esto porque no es lo mismo un matrimonio en la playa a un matrimonio en una finca. ¿Sí? Cambia. Es diferente. Hay que tener en cuenta esto también para el código de vestimenta. Si yo les digo que tengo un asado a las 4 de la tarde en el norte de Bogotá, entonces ustedes van a inferir que va a ser algo súper informal. Probablemente jeans, unas botas y una buena blusa y ya está. Una buena chaqueta sale. Es facilísimo, se los juro. Una vez uno como que instaura estas cuatro pautas, ya está. No hay que pensarlo mucho más. Entonces, si yo les digo que es un evento formal y que es en playa o que es en una finca, ojo con los tacones porque los tacones puntudos se van a enchoclar en el piso. Entonces mucho ojo con esto. Váyanse con zapatos más bajitos o con unas plataformas que esto dará más contundencia a la hora de pisar. Si es un evento en clima cálido, pues hombre, la etiqueta será totalmente diferente porque obviamente son telas mucho más vaporosas, más sueltas, más relajadas. Se valen estampados, se valen colores en tierras calientes, en climas cálidos. Nunca usamos colores negros o colores oscuros. Siempre es mucho más vivo todo. En climas fríos pasa lo contrario. Son telas mucho más robustas, más gruesas, que dan mucho más volumen y generan un poquito más de calor al momento de usar un vestido. ¿Hay que usar algo encima del vestido? Sí. Una capa o un shawl o cualquier elemento que me cubra. Estas telitas que se usaban antes que eran como del mismo vestido, ya no se usan. Pero sí hay que usar algo encima del vestido como tal. Ahora, con respecto a accesorios, que se me ha olvidado decir, ojo, porque no es lo mismo si mi evento es un evento de trabajo, que debo llevar portafolio, tarjetas, la carpeta, la cotización, a si voy para un evento social que no tengo que llevar nada. El bolso se va achiquitando a medida que va pasando el día. Entonces, si mi evento también es de día, puedo llevar un bolsito más grande. Nunca sobres, porque es de día. Y en la noche sí se me permite un sobre. Pero de nuevo, repito, depende si es algo laboral o si es un evento social. ¿Ok? Ojo con los lugares porque también nos dictaminan todo esto. Si es en un club, ya sé que va a haber mucha formalidad, que voy a tener que tener en ese momento una corbata. Entonces, ojo con esto. ¿Ok? Cuarto punto, el evento como tal. El evento como tal ya me dictamina qué debo ponerme o qué no debo ponerme. Es importante, porque hay unas pequeñas pautas que tiene cada evento como tal. Bautizos y primeras comuniones es un momento como súper angelical. Entonces, mantengámoslo como tranquilo, sobrio, colores claros, colores pasteles. Los looks tienen que ser tiernos, lindos. No puede ser la señora con el escote así gigante, ni la minifalda, repito, minifaldas no. Ni nada que sea, tenga como esta carga sexual, sino todo tiene que ser muy puro, muy lindo. Entonces, looks un poco más recatados, más formales. De nuevo, un traje cóctel o un buen pantalón y una buena blusa. Perfecto. Hombres, corbata. ¿Ok? Si son cumpleaños, recuerden la pauta que les había dado en otro videíto, que era que el cumpleañero siempre debe ir muy neutral en su look. ¿Sí? Para que las personas no se sientan mal si van muy arregladas o se sientan peor si están como menos arregladas. Entonces, un look muy neutral. Ahora depende, porque si son unos 15 o son unos 50, pues tendrá un poquito más de formalidad. Tampoco mucha, un poquito más. Pero esto lo dictaminará la invitación como tal. Ahora, con respecto a matrimonios, también está implícito dentro de la invitación o según la pauta que les di de día, tarde o noche. Uno ahí como que escoge. Si es un evento laboral. ¿Sí? Si yo tengo un congreso, tengo una convención o tengo un cóctel de trabajo. ¿Qué hago? En estos casos, un business casual. Pero ojo, porque como ustedes vayan vestidos, van a comunicar algo. Entonces, si yo quiero verme súper formal, súper pila. Quiero que sean, vean que yo soy la vieja que puede ser la próxima presidenta. Tengo que comunicar eso mismo. Solidez, seguridad, transparencia, confianza. Entonces, ojo con los looks. Nada de pintas como si fueran ir a rumbear. Se los pido, por favor, porque me pasa mucho. Que veo personas, inclusive, que me dicen como, esto te parece que me quedaría bien. Y yo veo unas pintas y digo, Dios, eso es como para rumbear el sábado. No es para un evento de trabajo. Entonces, ojo, hay que ser muy formal. No perder la elegancia y no perder el estilo. Yo les voy a ir dejando aquí como algunas ideas que a mí me parece que van bien. Pero pues ya depende de cada uno, ¿no? Lo importante es que sea alineado con el estilo y, por favor, elegancia. Ante todo, sobre todo en temas laborales. Ahora, si es un funeral, en los funerales sí hay un poquito más de carga emocional. Es un momento súper solemne, así que ojo con cómo nos vamos vestidos, ¿ok? Código de vestimenta, colores neutros, colores oscuros. Si es en climas fríos, en climas cálidos, colores claros, pero neutros igual. Mucho ojo con el rojo, sobre todo en funerales. No se usa para absolutamente nada, ni siquiera la corbata del hombre, así que ojo con esto. Mujeres, no tacones que chancleteen, no sandalias. Inclusive en climas cálidos, no sandalias, ¿ok? Siempre que sea funeral, entierro o involucre en iglesia, perdón, iglesia. Entonces, zapato cerrado, ¿ok? No tacones, no sandalias, no escotes, no transparencias, no nada vulgar, por favor. Se los pido, por favor. Es un momento súper solemne. Hay que pasar muy desapercibido, hay que estar sobrio. Cuidado con estas mujeres que les suenan todas las pulseras, todo les suena. Ojo, nada de cuero tampoco, nada de leopardo. Respetemos mucho estos momentos y estos códigos como que al final lo único que hacen es generar armonía y que todo esté como en orden, ¿ok? Espero todas sus preguntas, por favor, me las dejan. Yo con esto voy alimentando también Instagram y les voy contestando como todas sus preguntas. Gano este video. Pero entonces lo que vamos a hacer es que la próxima semana voy a hacer el de cómo es la forma correcta de comer sushi, ¿ok? Entonces nos vemos el próximo jueves con ese videíto. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en Instagram con todos los videítos cortos y tips que les pongo ahí cada día. Un abrazo para todos. Adiós.